Si entrenas lo necesario, podrías concursar en el torneo de las artes marciales. ¿En serio? Pero Rops es mucho más fuerte que yo en esto de las peleas. Cuando me pongo a jugar con él, nunca puedo ganar. Él siempre dice que le hago entrenar mucho. ¿Estás hablando en serio? Así que ustedes se la pasaban jugando, haciendo combates, sin que nadie se diera cuenta. Sí, es muy divertido.